Un aceito sobre mis heridas Es el lago en el desierto Y el tambor en el inverno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas que me guía Podría estar perdido como un ángel en el mar Y el poder de la poro está en el tiempo Y el salamiento como un índice mojado Pero yo sé que todas palabras se han ganado Y el poder de la poro está en el mar Y el poder de la poro está en el mar Y el poder de la poro está en el mar Y el poder de la poro está en el mar Y el poder de la poro está en el mar Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! For the voice that will say Come away from sleep, arise Over death, become alive Wake up, wake up, open your eyes Cut from the glory into the light Bring us back to life You are not the only one Who feels like the only one? Night soon will be left at friend Just be quiet and wait For the voice that will say Come away from sleep, arise New word that may come alive Wake up, wake up, open your eyes Cut from the glory into the light Dance, dance, dance,発 Life, 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 Life Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.